Hola, yo soy Benítez Víctor Abelardo, yo soy secretario en festejo, soy encargado de lo que es la estudiantina y aparte de hacer la estudiantina, también me encargo de lo que es show, lo que es show de escola, lo que es el show de la reina, lo que es la apertura. Nos encargamos básicamente de un grupo importante de gente, que son 5.000, 6.000 personas trabajando acá, tanto profesores asesores, chicos que tocan, profesores que hacen carroza, ingeniosa, artística, somos un montón de gente y la estudiantina está saliendo bien gracias a eso. Mi nombre es Carol Edith Zengas, yo soy subsecretaria general de festejo, al igual que Víctor, yo me encargo de la organización de la estudiantina, ya quiero agradecer a la colaboración de los colegios, porque dentro de todo, todos estuvieron colaborando. Y básicamente hacemos esto, esto es lo que nos gusta y creo que para esto nacimos todos, somos misioneros y la estudiantina es misionera. Así que por ahí vieron los chicos de Apóstoles y Guasú, que también estuvieron bastante bien, ellos no están, es como que están tratando de armar su propia estudiantina y también vienen a competir con nosotros. O sea, estamos interactuando mucha gente y espero que salga bien, está saliendo bien. Hoy es la última noche, yo es cola y creo, espero que les gusta a todos. Gracias.